Amigos de YouTube, aquí todos los bienvenidos a un nuevo video, no se ve muy bien, me he esperado otra vista de Cali, estoy en Cali hoy Este video es para desearles a todos ustedes un feliz año nuevo, con muchas alegrías, con mucho todo Sé que el video se ve muy mal porque está grabado en YouTube Capture y se mueve mucho, así que perdón Pero no hay que pedir perdón porque es año nuevo, es 2016 y espero que la pasen muy bien, que se diviertan Que todas sus metas sean realidad y que también las mías efectivamente ¿Qué más les iba a decir? Nada, que un feliz 2016, que este canal llegue a lo que no está escrito en suscriptores Creo que este fue uno de los mejores años de YouTube, bueno, porque ya empecé este año, ya llevo un año en YouTube Y no hay ganada ni una puta mierda, no, en verdad no, era un chiste Nos vemos en el 2016 con más videos y con más energías y paz